Ico, ¡eh Ico! ¿Qué te pasa? No puedo aceptar Larguirucho, he comprendido que debo volver a mis amigos que se jugaron la vida por salvarme a la hermosa pradera donde nací Te vas, después de todo el sacrificio que te costó llegar, a ti no hay quien te entienda Ico Ni trates de entenderme Larguirucho, porque ni yo mismo te lo podría explicar Lo que me lleva es solo un sentimiento, y los sentimientos no tienen ni necesitan explicación Primera emoción de vivir, refugio seguro y feliz Materno amor noble